Fueron mentiras las cosas que decías, todo era fantasía igual se da Y yo tonta que te creía Recuerdo cuando decías que salías con tus amigos Que fácil te creía Mientras tú con ella, escondidas disfrutabas Dime amor, que hice mal para merecerme esto Sé que va a dolerme, sé que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, júgase conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Nunca debí confiar, mucho menos en ti Ahora me duele tu partida Ponga las cervezas que quiero tomar Para aquel ingrato que ya no volverá Ponga las cervezas que quiero tomar Para aquel ingrato que ya no volverá Hey amigos, traiganme más cervezas Por ti ando tomando Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el licor Acuérdate mi amor Cuando yo no esté Era yo quien te amaba Solo a ti Solo a ti La verdadera esencia está Con los clásicos de siempre Revelación Records Yasmita Isabel Que me suman Juan Boteñita Que hice mal Heriste mi corazón Con tus desprecios Con tu orgullo ¿Por qué eres así? Ahora sí comprendo yo ¿Por qué te alejas? Porque no tengo dinero Nada que ofrecer Mi amor sincero fue Y de corazón Con mucha alegría Sin que se disfruta No pensé Fue así Este amor se terminó La ilusión Me engañó Ahora yo Pagando estoy No será fácil Borrarte Porque tú Marcaste mi vida No fueron días No fueron meses Fueron años De convivencia Dime ¿Cómo te olvido? Fácil Fácil hacer adorar Nuestro gran amor Estoy tan sola Y triste Con tus recuerdos Dime ¿Dónde está mi amor? ¿Qué hago sin ti? Es tan triste Hasta el que no me amabas No pensé Fue así Este amor Se terminó La ilusión Me engañó Ahora yo Pagando estoy A la final Me he quedado sola Y te marchas Con otro amor Te traje mi vida entera Y no lo valoraste Y no lo valoraste